A donde vas, chawa, chawa, te iré a buscar Sofren Music, Sofren Music, you know, Mickey Pass, you know A donde vas, dale, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby Aún me aferro a la idea de que no te vayas Hace mucho tiempo no te veo y eso me desarma De noche habló con la luna y le dijo que te me está en su cuna Y que me diga la forma para volverte a ver A donde vas, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby A donde vas, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby Michael Laleigh y Eduardo San Fernando Ronnie Álvarez y Los Papillos Bonito Taxi y Carlos Martínez Y es que ya no sé por qué no me toman en serio Si sigo así termino en un cementerio Ante mis amigos ya he perdido el criterio Siempre tu bendito nombre está por él, me dijo Dime dónde estás, dime dónde estás, baby Dime dónde estás para ir a buscarte Pues te he pensado bastante Yeah, 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 yeah A donde vas, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby A donde vas, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby A donde vas, no te alejes de mí, te iré a buscar A donde quiera que vayas, baby Alberto, sobrino y el Jorvis Leo Iriarte, Ricky Flow Leo Iriarte, LFM y Nicky, Nicky, Nicky No sé por qué me tienes así No sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí Poco a poco voy a alopecer por ti Me tienes así No sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí Poco a poco voy a alopecer Yo quiero contigo bailar Ponte a sudar Bailemos, dale, no piense más Contigo bailar Ponte a sudar Bailemos, dale, no piense más No sé por qué me tienes así No sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí Poco a poco voy a enloquecer por ti Me tienes así No sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí Poco a poco voy a enloquecer Yo quiero contigo bailar, ponerte a sudar, bailemos, dale, no piense más Contigo bailar, ponerte a sudar, bailemos, dale, no piense más Ahora te vas, no te alejes de mí, te iré a buscar a donde quiera que vayas, baby No sé por qué me tienes así, no sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí, poco a poco voy a enloquecer por ti Me tienes así, no sé por qué no quieres volver Muero por tenerte aquí, poco a poco voy a enloquecer Yo quiero contigo bailar, ponerte a sudar, bailemos, dale, no piense más Contigo bailar, ponerte a sudar, bailemos, dale, no piense más Chaua, chaua, chaua Sobrino ¿Qué pasa, you know? Discúlpame, ni siquiera te conozco, mucho menos a esa muchacha por quien reclamas Si un día la vi, seguro fue pasajero Soy soltero y lo seguiré haciendo por mucho tiempo Entiende que soy mujeriego Mando pendiente al amor Más bien pregúntale a ella Conmigo te vas a poner viejo Yo no tengo nada que ver Búscame quién es la figura Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Juan Carlos Zaponte, Cabo, Elio y su solo neto Viveta, mi familia Javierito y el Panta Y Carlos Martínez Entiende que soy mujeriego Mando pendiente al amor Más bien pregúntale a ella Conmigo te vas a poner viejo Yo no tengo nada que ver Búscame quién es la figura Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Alberto, Ricky, Flow y el Jorvis Le voy a ir a ti Le voy a ir a ti Miki, Miki, Miki Vuelta Izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí Mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Vuelta Izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí Mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Son las que son y están las que están Mujeres vienen, mujeres van ¿Por qué me reclamas así? Por alguien que no conocí Volta, izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí, mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Volta, izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí, mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Volta, izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí, mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Volta, izquierda, derecha, izquierda Oye, el cuello se me basta ya Mujeres por aquí, mujeres por allá Pero son las que son y están las que están Chawa, Chawa, Chawa Chawa, Chawa Make your bass, you know Sobre Music Sé que fui yo el culpable de todo lo que pasó Me confundí con tus ojos miel Creí poder jugar con la inocencia de tu piel Y perdí el orgullo de una vez Y caí rendido a tus pies Me envolviste con los hilos que yo creía sostener Y ahora soy tu marioneta favorita Y ahora soy el títere De tus besos, de tu piel El que manejas con placer Y sigo siendo el títere Una vez y otra vez Que no te deja de querer Edgar Junior Voy aquí, pos por el peluquero Valerichel, Abigail Y Gloria Charin El orgullo de una vez Y caí rendido a tus pies Me envolviste con los hilos que yo creía sostener Y ahora soy tu marioneta favorita Y ahora soy el títere El títere De tus besos, de tu piel El que manejas con placer Y sigo siendo el títere El títere Una vez y otra vez Y ahora soy el títere Y ahora soy el títere Me tira a la derecha Me tira a la derecha A la izquierda Me maneja como mayoneta Títíti Títere Como un títíti Títere Me tira a la derecha A la izquierda Me maneja como mayoneta Títíti Títíti Títere Como un títíti Y ahora soy el títere De tus besos, de tu piel El que manejas con placer Y sigo siendo el títere Una vez y otra vez Que no te deja de querer Me tira a la derecha A la izquierda Me maneja como mayoneta Títíti Títíti Títere Como un títíti Títíti Títere Me tira a la derecha A la izquierda Me maneja como mayoneta Títíti Títíti Títere Como un títíti Títíti Títere Me tira a la derecha A la izquierda Me maneja como mayoneta Títíti Títíti Títere Como un títíti Títíti Títere Llegaste tú Llegaste tú Y le he menos pensado No comprendí Cómo sucedió Cómo al café Cómo al café Soy adicto a tus besos Keynes Rodrí Baker Exxon Junior Antonio Castro Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás conmigo amor Conmigo amor Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás conmigo amor Conmigo amor Amor No te alejes de mí Mi corazón No lo va a resistir Amor No te alejes de mí Mi corazón No lo va a resistir Alberto Sobrino y el Jorvis Va a pudriarte Y Ricky Flow Leonard diriarte Juan diriarte Quiero besarte Sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte, sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Amor, no te eliges de mí Mi corazón no lo va a resistir Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás conmigo, amor Quiero besarte, sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte, sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte, sentirte en la ropa Quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte, sentirte la ropa, quitarte parte por parte Diga si te atreve, yo sé que tú te atreves Me locura como digo, que a tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo y más preciso de tus besos De tus lápios, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprender y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Un amor como el desierto cuando estás a mi lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Amor, amor, no me abandoné Te rogaré Te rogaré Que reflexione Tu juventud Y tu inocencia Reclamando 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 mi libertad Amor, amor No me abandoné Te rogaré Que reflexione Que reflexione Tu juventud Y tu inocencia Reclamando 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 mi libertad Alberto Sobrino Jordi Papu y de arte LFMI Miki 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 Mi mundo sin ti se acaba Te rogaré que me saques de la nada Regálame tan solo una llamada Que yo estaré esperando por ti Mi mundo sin ti se acaba Te rogaré que me saques de la nada Regálame tan solo una llamada Que yo estaré esperando por ti Amor, amor No me abandoné Te rogaré Que reflexione Mi mundo sin ti se acaba Te rogaré que me saques de la nada Regálame tan solo una llamada Que yo estaré esperando por ti Mi mundo sin ti se acaba Te rogaré que me saques de la nada Regálame tan solo una llamada Que yo estaré esperando por ti Tenerlo todo y perderlo en un segundo Apostaba todo, no sabía que era mi mundo Ganaba libertad y tú perdiendo el interés Espero que algún día puedas perdonar mi estupidez Hoy todo está al revés Y nada encaja Tu preciosa como siempre Pero aquí todo va en baja Ironía de la vida Hoy debo reconocer Que ese mito es tan mejor Que yo vivo en el ayer En el remix Yo no lo creo No estás Un día más que paso sin verte Todo está mal No es lo mismo Parezco un tonto Sin ti Sin ti Parezco un tonto Sin ti Hoy debo reconocer Hoy debo reconocer que si me estás mejor Hoy quisiera volver Pero ya para qué Volver 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 Pero ya para qué Pero ya para qué Pero ya para qué Sin ti Sin ti No es lo mismo Tendencia No es así En serio, mi alma pide auxilio Yo sé que todo tiene su final Pero pensé que esto nunca se iba a acabar Y estamos arrepentidos y no supimos medir La felicidad que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Hoy me siento perdido y tú perdida también Más falta la luz que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Michael Valiente Jasmine Jaraba, Martín Arias, Guillermo Martínez, Ginita, Erasó Yo sé que todo tiene su final Pero pensé que esto nunca se iba a acabar Y estamos arrepentidos y no supimos medir La felicidad que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Hoy me siento perdido y tú perdida también Más falta la luz que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Barbi Yankee, DJ Precioso, Dinger Kevinista, León Imperio, Nene Monster, Alan Pequeño, This is the Power Music, LFMI, Mickey, Mickey, Basterno Se fue la luz mi amor, ya estamos condenados Tenemos que decir adiós, tenemos que decir adiós Se fue la luz mi amor, ya estamos condenados Tenemos que decir adiós, tenemos que partir Y estamos arrepentidos y no supimos medir La felicidad que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Hoy me siento perdido y tú perdida también Más falta la luz que te daba yo, que me dabas tú, que me dabas tú Se fue la luz mi amor, ya estamos condenados Tenemos que decir adiós, tenemos que decir adiós Si tú no vuelves baby, flaco, flaco Y ya te caeré tremendo Puedo hacerlo imposible Porque estés a mi lado Pero hoy me pides un tiempo Para pensarlo bien Dices que mi amor no es suficiente Que te cansaste de mis errores Pero yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves baby Yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves baby José Pupi, Sergio C.P., Johnny Vallejo y el Papa Azul César en los jardines, Javierito y la socorrera Solo con un lápiz y un papel Puedo hacer que regreses a mí Toda la vida te esperaré Sabes que te amo pero Pero hoy me pides un tiempo Para pensarlo bien Dices que mi amor no es suficiente Y que te cansaste de mis errores Pero yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves baby Yo te amaré Hasta el final por siempre No, no existiré Si tú no vuelves baby Harold, Arnoldo Jr. DJ Cristian, Alvarito, el que toca bonito Tócale pollito LPM y Mickey, Mickey Y entonces ve y a la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo andaba pegando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y entonces ve y a la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo andaba esperando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma te añora Yo quiero que tú seas mi señora Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma te añora Yo quiero que tú seas mi señora Pero yo te amaré Hasta el final por siempre Yo no existiré Si tú no vuelves baby Y entonces ve y a la vuelta Y regresas Y después dices si te interesa Yo andaba pegando a que tú vuelvas Pero tu reloj se paró Y es que en los minutos no son horas Mi corazón no acepta demora Vuelve pronto mi alma te añora Yo quiero que tú seas mi señora Yo trataba de buscar una respuesta Para aclarar lo nuestro No quería que entráramos en un juego Pero tú insistías en hacer eso No quería ser perdedor Ni tú la perdedora Baby me enamoré Pero no quería que eso no era pretexto Y dijo Dios que se haga la luz Ilumino mi camino oscuro al fin Que se haga la mujer y a ti te hizo mi semejanza Que no te dejara ir Que eras tú mi media mitad Y si me amas yo te amaré Si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame Pero nunca me dejes Y si me amas yo te amaré Si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame Pero nunca me dejes Te tengo en un viaje para amarte Por eso es que te vuelvo loca Nunca dejes de probarte chocolate Dale un besito en tu boca Nunca me desperté Como al aire te necesito Si tú no estás me vuelvo loquito Bailemos ese lele Estoy te reía pa' qué Bailemos pegadito Si me amas yo te amaré Si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame Pero nunca me dejes Y si me amas yo te amaré Si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame Pero nunca me dejes Alberto Sobrino y el Yurvis Ricky Flow Juan diriarte Juan diriarte L.P.M. L.P.M. Mickey Bass You know Los besos que son de tu boca Son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca Y si me amas yo te amaré Yo te amaré Los besos que son de tu boca Son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca Y si me amas yo te amaré Yo te amaré Sin ti me vuelvo loco, loco Loquito quedo delirando Dime por qué no habías llegado Toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, loco Loquito quedo delirando Dime por qué no habías llegado Toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, loco Los besos que son de tu boca Son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca Y si me amas yo te amaré Yo te amaré Los besos que son de tu boca Son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca Y si me amas yo te amaré Yo te amaré Sin ti me vuelvo loco, loco Loquito quedo delirando Dime por qué no habías llegado Toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, loco Loquito quedo delirando Dime por qué no habías llegado Toda la vida te había esperado Si estás libre de pecado Tira la primera piedra Vive señalando mis errores Dice Ay, 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 no soy Jesús Ni su María Magdalena Ya se coge y caída, mi amor No vale la pena Y en tu historia no tiene sentido Echarle la culpa al destino Ya no queda nada Ya no queda nada Se acabó Siempre Dice que soy el culpable Ahora quiere fingir inocencia Pero no puede con la conciencia Mami Dime El por qué no estamos mal a la vida Para qué alimentar una herida Sabemos que esta causa es perdida Harry En República El Chaconay y el Chico Walter Mix Y el Chacal Oye, Pedro Mendoza Dice Esta historia no tiene sentido Echarle la culpa al destino Ya no queda nada Compadre Carlos Martínez Siempre Dice que soy el culpable Ahora quiere fingir inocencia Pero no puede con la conciencia Mami Dime El por qué no estamos mal a la vida Para qué alimentar una herida Sabemos que esta causa es perdida Alberto Sobrino Y el Dorbis Ricky Blow Pa' periarte LPM Inc Le doy de arte Dice que pas You know Go on, go on Y ya caíste Y perdiste Con la vara Con que me mediste Caíste Bajo, bajo, bajo Bien bajo Bajo, bajo Si soy el malo Tú eres la falsa Como moneda Tienes dos caras Y caíste Bajo, bajo, bajo Y ya caíste Y perdiste Con la vara Con que me mediste Caíste Bajo, bajo, bajo Bien bajo Bajo, bajo Si soy el malo Tú eres la falsa Como moneda Tienes dos caras Y caíste Bajo, bajo, bajo Bien bajo Bajo, bajo Y ya caíste Bajo, bajo, bajo Y ya caíste Y perdiste Y ya caíste Y perdiste Con la vara Bien bajo, bajo, bajo Bien bajo, bajo, bajo Chaua, chaua, chaua Que no caiga más lágrimas Que no vaya a llorar La niña buena de la familia Bendecida por papá Y adorada por mamá La que tuvo todo lo que quería Todo lo que pedía Al instante ahí estaba Pero todo fue cambiando Con el pasar de los años La niña se hizo rebelde ¿Qué le pasó? Siempre libre caminaba Sin nadie que la guiara Cogió la curva No hizo la escuadra Y la vida se la llevó Y ella ve La vida al revés ¿Qué se puede hacer? Se ha vuelto lunática Y plástica Y ahora es de Esas fáciles Que lo hace el cambio De lo que la haga Lunática Más plástica Pero todo fue cambiando Con el pasar de los años La niña se hizo rebelde ¿Qué le pasó? Siempre libre caminaba Sin nadie que la guiara Cogió la curva No hizo la escuadra Y la vida se la llevó Y ella ve La vida al revés ¿Qué se puede hacer? Se ha vuelto lunática Y plástica Y ahora es de Esas fáciles Que lo hace el cambio De lo que la haga Lunática Más plástica Que lo han visto llorando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lo sabe Alberto? Jorbi, papo Ricky Flow LPM Inc Ricky Bass, you know ¿Pero qué se puede hacer con ella? Solitas estrellas El mundo sigue dando la vuelta Y en la curva solita se marea ¿Pero qué se puede hacer con ella? Solitas estrellas El mundo sigue dando la vuelta Y en la curva solita se marea Y ella ve La vida al revés ¿Qué se puede hacer? Se ha vuelto lunática Más plástica Que se acabó ¿Pero qué se puede hacer con ella? Solitas estrellas El mundo sigue dando la vuelta Y en la curva solita se marea Que la coja Que la coja Que está sola Díganle que la vida es una sola Que no coja la curva La curva La curva La curva ¿Pero qué se puede hacer con ella? Solitas estrellas El mundo sigue dando la vuelta Y en la curva solita se marea La curva ¡Horla La curva La curva Gracias.